¡Vamos! 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 Dicen que nunca se rinde, que a ver de su fútbol no tiene rival, ha de cien años llevando el equipo luchando, y abanderando el nombre de nuestra ciudad. Que dentro de Sevilla mía, familia roja y planta del San Sebigua, un corazón que late gritando Sevilla, llevándole por alma por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevilla y San se le alza la muerte, a girar la presunta un rudo, sabe ver la Sevilla de San Sebigua, y Sevilla, Sevilla, Sevilla.